Nos alegra enormemente saludarlos, estudiantes y familia con la lista. Hoy estamos todos en casa, la mayoría con nuestros seres queridos y otros con la esperanza de un reencuentro. Por ello, hoy queremos recordarte lo importante que eres para nosotros. Desde la distancia queremos decirte la falta que nos haces. No necesito un salón ni un tablero para seguir siendo tu apoyo. No necesito valorarte para saber que eres un gran ser humano. No necesito llenar de notas tu cuaderno, al contrario, hoy quiero llenar de fuerza tu corazón. Necesito de ti para superar este momento que nos ha cambiado la vida. Necesito que sepas lo mucho que te extraño. Necesito verte feliz cuando todo esto termine. Necesito de tu paciencia, constancia, comprensión y apoyo. Porque así como eres la esencia de tu hogar, eres la esencia de nuestro colegio. Hey, no te apagues, nosotros tampoco lo haremos. Estamos contigo. Porque esto no podemos hacerlo solos Aproveche cada momento Para disfrutar en familia Para revivir los recuerdos de aquellos momentos donde tú y tus compañeros hicieron travesuras La familia conalista saldrá mucho más fuerte al terminar este momento Volvemos al aula a reír, a compartir y a aprender de nuevo juntos Hashtag Conaldi, un solo corazón Conaldi, un solo corazón Conaldi, un solo corazón Conaldi, un solo corazón Conaldi, un solo corazón